Santo, 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 es el Señor Dios del Universo Llenos está en el cielo y la quebra de tu gloria Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Bendito es el que viene en el nombre del Señor Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo